Hola amigos aquí en este nuevo video para despedir aquí ya lo que ha sido parte de las actividades aquí en la fiera del libro de Xochitl ya bueno he participado disfrutando de lo que ha sido ver el arte en los bailes folclóricos también unas leyendas xochiseñas que estoy contando que también les compartiré una de ellas así como bueno la cimarrona la mascarada y haber este conversado con algunos de los exponentes aquí en esta feria algunos de los autores y agradeciendo a ustedes compartir este video también estar inscritos al canal si no lo he hecho lo invito a que lo hagan a suscribirse y también activar la campanita de las notificaciones donde están muchas actividades aquí en esta feria libre 2023 en Xochitl invitados para que también este siempre se acerquen a esta comunidad que es bastante red y activa en la realización de actividades próximamente también tendrán este una feria por motivo de la celebración del medio ambiente para organizada para el mes de junio si Dios lo permite me estaba comentando la vice alcaldesa y quedan invitados desde ya y también recordarles que cuando se acerquen a una feria libre recordarles que este no solamente libres sino también una serie de actividades se comparten con todos los visitantes y para que cooperen con los autores con las editoriales con con todas estas personas que este se preocupan por difundir lo que es la lectura por difundir lo que es este el talento por medio de la palabra escrita agradecerles a ustedes este compartir como les digo este vídeo y bueno ya tenemos 600 suscriptores en el canal ya en estos días si hoy lo permite grabaré un vídeo para saludar a nuevos suscriptores y a otros amigos que tengo pendientes de salud este gracias a todos ustedes y desde esta feria del libro aquí en Xochitl vamos a caminar un breve momento ya para despedir lo que ha sido esta visita como les digo donde están algunas actividades de llevarse a cabo sin embargo este esta feria de este día ha sido salida a lo largo de toda la mañana y trasciende hasta las 5 de la tarde estamos hablando unas 10 horas aproximadamente la gente se ha ido acercando a lo largo de todo el día ha estado bastante buena bastante concluida creo que los participantes están contentos por la participación por la acogida no solamente por los HCI sino también de las comunidades vecinas que se han acercado para adquirir algún libro de su gusto o tal vez algún otro producto como vestiduras, avalorio, sollería, algunos manteles una serie de cosas que artículos, pero aunque se estaban vendiendo en esta linda feria del libro aquí en Xochitl, muy bienvenidos. Bueno amigos del canal Naranjo siempre presente me despido de esta bella comunidad, de esta bella actividad agradeciéndole a ustedes sus visualizaciones hasta la próxima amigos si Dios así lo permite